Hola, bienvenidos a esta presentación de ayuda financiera para el año 2021-2022. Mi nombre es Cristina Barba y yo soy una de las coordinadoras de reclutamiento estudiantil para el Colegio Comunitario de Chemécara ubicado en Salem, Oregon. El objetivo de esta presentación es dar un corto resumen del proceso para obtener ayuda financiera con información acerca de lo siguiente. ¿Qué es la ayuda financiera? ¿Cuál es el proceso general? ¿Qué solicitud se debe de utilizar? ¿Y qué se debe de hacer después de que reciba su oferta de ayuda financiera? La información que estaré presentando hoy es información general y no es específica a Chemécara. Puede ser aplicada a cualquier colegio o universidad que participa en el Programa Federal de Ayuda Financiera conocido como FAFSA. Empecemos con lo básico. Ayuda financiera es dinero para ayudar a cubrir los gastos estudiantiles. Esto incluye costos de colegiatura, cuotas, libros, útiles, vivienda, transportación y cualquier otros gastos relacionados con la escuela. Se encuentran cuatro tipos de ayuda financiera. Becas, subsidios, préstamos y trabajo estudiantiles. Las becas son ayuda financiera de la cual la mayoría de las personas tienen algún conocimiento general. Es dinero que se le otorga a un estudiante basado en su talento, mérito, habilidad u otro criterio. Las becas normalmente vienen de un donador que determina dónde, cómo y cuándo se debe de aplicar y puede variar dependiendo de la beca por la cual están aplicando. En esta presentación no vamos a hablar mucho de las solicitudes para becas, pero sí les quiero sugerir que durante su último año de la secundaria y durante su tiempo en el colegio, es recomendado que busquen y soliciten todas las becas posibles. Siempre es bueno aprovechar de cualquier ayuda financiera disponible. Subsidios o conocidos en inglés como grants, también es dinero gratis, pero son otorgados basado en la situación económica familiar. Ayuda financiera también puede incluir préstamos. Los préstamos es dinero que se le cobrará al estudiante cuando deje de asistir a la escuela. Como padre, también se puede obtener préstamos para ayudar a su hijo asistir a la escuela. Los préstamos siempre son opcionales. Por último, la ayuda financiera también incluye el trabajo estudiantil, donde el estudiante puede obtener un trabajo en donde está estudiando para ganar más dinero que puede utilizar para sus gastos estudiantiles. Aquí pueden ver el proceso general para obtener ayuda financiera. Comienza con el estudiante llenando la solicitud correcta. En unos momentos hablaré más de estas opciones. En general, es importante que el estudiante recuerde aplicar para admisiones en cualquier colegio o universidad de donde desee recibir una oferta de ayuda financiera. Las universidades no empiezan a procesar su aplicación hasta que no apliquen para admisiones. En muchos casos, las universidades pueden pedirles documentos o información adicional para completar el proceso. Es importante que revisen sus correos electrónicos estudiantiles o que se comuniquen con el Departamento de Ayuda Financiera para no retrasar el proceso. En el estado de Oregon se encuentran dos diferentes solicitudes para ayuda financiera, pero el estudiante solamente debe de presentar una de ellas. La solicitud gratuita de ayuda financiera federal, conocida como FAFSA, es la solicitud para ser considerado para subsidios, préstamos y trabajo estudiantil federal y estatal, al igual que otras ayudas financieras que pueden ofrecer las universidades. Si el estudiante es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos, la solicitud que debe de utilizar será la FAFSA. Hay otras categorías menos comunes donde tal vez estudiantes que no son ciudadanos o residentes pueden calificar para ayuda federal. Si cree que este sea el caso para usted, puede visitar el enlace de web studentaid.gov para determinar su elegibilidad. ORSA es la solicitud que pueden utilizar los estudiantes que no son elegibles para FAFSA. Con esta solicitud serán considerados para recibir ayuda del estado de Oregon solamente. Si el estudiante es residente de Oregon, quiere decir que vive en Oregon, pero no es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos, se le recomienda que presente la solicitud de ORSA para ser considerado para ayuda financiera del estado. Les vuelvo a recordar que solamente debe de presentar una de las dos solicitudes, no las dos. Si presenta las dos, puede causar retrasos en recibir su ayuda. Si aún después de esta presentación no le queda claro qué solicitud debe de presentar, puede visitar los enlaces de web de FAFSA u ORSA, puede preguntarle a su consejero de la escuela secundaria o puede llamar a la oficina de ayuda financiera de la universidad donde piensa asistir. Es importante dejarle saber que completar cualquiera de las dos solicitudes es gratis y nunca se debe de tener que pagar a alguien para que le ayude con el proceso. Sin importar cuál de las dos solicitudes presenta, se debe de presentar una solicitud cada año después del primero de octubre y es importante que lo haga en cuanto pueda. Después de recibir su solicitud, la universidad le puede pedir información adicional. La información más solicitada son copias de impuestos, pero puede incluir otras formas o documentos. Cuando la universidad tenga toda la información necesaria, les enviará una oferta de ayuda financiera y se le notificará al estudiante en su correo estudiantil. El estudiante debe de revisar sus ofertas, aceptar o rechazar cada tipo de ayuda financiera que se le ofrezca y remitir su decisión para terminar el proceso. El último paso será que el estudiante se registre para sus clases y se utilizará la ayuda financiera recibida para cubrir sus gastos. La mayoría de la ayuda financiera está basada en la necesidad financiera, pero yo siempre recomiendo que apliquen cada año, aunque no crean que califiquen o crean que sus ingresos son muy altos. Algunas becas requieren que se haya presentado una solicitud de ayuda financiera para ser considerados para otras becas. También la oficina de ayuda financiera puede hacerle más para ayudarle si hay algún tipo de cambio en los ingresos familiares debido a una pérdida de trabajo, divorcio, separación o muerte en la familia, si ya había presentado una solicitud antes de que surja el cambio. Los fondos de ayuda financiera son limitados y son otorgados a los estudiantes con la mayor necesidad que aplican primero. Las universidades normalmente procesan las solicitudes en el orden que son recibidas. Por esto es importante que los estudiantes presenten su solicitud en cuanto puedan después del 1 de octubre. Quisiera incluir un poco de información sobre el costo de asistir a la universidad que ya sabemos puede ser costoso. Sin embargo, hasta que no aplique para ayuda financiera y sepa cuánto dinero se le va a otorgar en becas y subsidios, es casi imposible saber cuánto exactamente le va a tocar pagar de su bolsa. El costo de la universidad es un factor que se debe de tomar en cuenta al decidir a qué colegio quiere asistir. Sin embargo, no creo que sea el factor más importante y no le recomiendo descartar escuelas porque cree que son muy caras hasta que no vea cuánta ayuda financiera le pueden ofrecer. Ya que haya obtenido sus cartas de oferta de todas las escuelas que está considerando, puede tomar en cuenta el costo para decidir a qué escuela quiere asistir. FAFSA y ORSA calculan un número que llaman EFC, el cual es un estimado de la contribución familiar. Este número es importante y lo van a volver a escuchar durante el proceso. Es solo un estimado y no es precisamente lo que puede esperar pagar en el colegio. Simplemente es un formulario que utilizan los administradores de ayuda financiera para determinar qué tipo de ayuda y por cuánta ayuda puede calificar. El cuándo puede recibir su carta de oferta para ayuda financiera puede variar, pero si presenta su FAFSA u ORSA temprano, aplica a la universidad y entrega cualquier documento o información que la escuela le pide, debe de recibir una carta de oferta. Algunas escuelas pequeñas o privadas pueden empezar a enviar cartas de oferta tan pronto como diciembre, pero la mayoría de las escuelas públicas no empiezan a enviar las cartas de oferta hasta la primavera. Tengo 26 años trabajando en Chemécera y ayudando a estudiantes a aplicar para ayuda financiera y me gustaría darles unos consejos o tips para que se les haga más fácil el proceso. Número 1, presenten su solicitud de FAFSA u ORSA antes del 15 de octubre de cada año. Las solicitudes se abren el primero de octubre. Siempre y cuando se reciba en las primeras dos semanas de octubre, serán considerados para toda la ayuda por la que pueden calificar. Número 2, les recomiendo que enumeren por lo menos un colegio comunitario en su solicitud y que apliquen para la promesa de Oregon. Este programa fue creado y promocionado como colegio comunitario gratuito. No es la manera correcta de describir este programa, pero sí es un subsidio que puede cubrir una gran parte del costo de la colegiatura en el colegio comunitario. En Oregon se encuentran 17, incluyendo Chemécera. Aunque no tenga pensado asistir a un colegio comunitario, les recomiendo que lo hagan para tenerlo como una opción. Si el 2020 no ha demostrado algo es qué rápido pueden cambiar las cosas y nos podemos encontrar en situaciones que jamás nos habíamos imaginado. Número 3, recuerde aplicar para admisiones y entregar todos los documentos e información que se les pida en todas las escuelas que está considerando para que pueda tomar una decisión informada. Por último, recuerde hacer preguntas si hay algo que no entiende. El proceso de ayuda financiera es nuevo para muchos de ustedes y cada caso es único. Pida ayuda si tiene alguna duda. Su situación puede ser muy diferente a la de su compañero, así que es mejor preguntar que asumir que va a ser igual al de ellos. Hoy les he compartido mucha información con ustedes y tal vez tengan preguntas. Les quiero dejar saber que hay muchos recursos y personas disponibles para ayudarles. Los consejeros y maestros de su secundaria son un buen recurso para ustedes al igual que personal de la oficina de ayuda financiera de la escuela donde piensa asistir. Ambos FAFSA y ORSA tienen páginas web con más información, videos y números de teléfono donde puede llamar si tienen más preguntas. Esta es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Les quiero dar las gracias por su atención durante esta presentación. Espero les sirva de alguna ayuda y les deseo mucha suerte en su futuro. Gracias.